Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, el quinto capítulo de Pokémon Joven Adventures Como saben entregamos la carta a Máximo y ahora tenemos que recoger la recompensa Quédense para más Bueno continuamos, a ver, dice señor Peñas has entregado mi carta Te lo agradezco mucho Toma esto como recompensa Araya recibió repartir experiencia Genial Un Pokémon que lleve a repartir experiencias recibirá parte de experiencias del combate Aunque no haya luchado, es una manera muy útil de entrenar a un Pokémon débil Listo, a ver si hice alguna cosa más Desde mi juventud siempre me he enfrascado en el trabajo y no he prestado atención al resto de las cosas De cosas Bueno, y este que cuenta Capitán Babo Por aquí se acuerdan que había uno que Bueno, en el otro juego, esmeralda, rubí y zafiro Había uno que daba un fósil y uno que lo revivía A ver que cuenta No Nada de nada He estado intentando crear una máquina que revivía a Pokémon de esos fósiles y al fin funciona Bueno, cuando tenga algún fósil, se robó y tenga que travesarlo Yo pensé que daba alguna Vamos a continuar Ahora tenemos que ir de vuelta al señor Arenque Voy a acelerarlo Y ya llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya estamos llegando Cuestión de segundos Vamos a ir directamente a la ciudad Portual Tenemos una aceleradita Esa ruta va a estar buena para explorarla Ahora si, vamos hacia Portual Seguir avanzando en la historia A ver que esta ruta si la vamos a disfrutar Veamos las monturas, Welmer, Tentacruel Sidras Horses Ahí tenemos Y acá vamos a llegar Ya hemos llegado a Portual Se supone que tienes que entregar las piezas de Bona al Capitan Babor Listo Es más diferente ahí se ven Se ve genial Todo lo que ha hecho Oscar Brook Las anclas pesan mucho sabes Bueno Primer combat A ver que Listo Gorsola Estos objetos Los dan en Control Es que más que lo hacen Dan Hay que hacer clic sobre esos objetos Revivir Miren que tal La pista de esta Aviso para navegantes Si cualquier marinero no está en el puerto A la hora de navegación Puede deberse a contratiempos durante su rumbo Podéis hacer tiempo en el centro Pokémon mientras tanto Un control Eater Ahí tenemos un 6x1 Que si llevan un 6x1 en el equipo Va recogiendo los objetos Y si tienen que fijarse cada cierto tiempo Y van a encontrar 8 Se vencen 8 niños Que tenemos que enfrentar Para ayudar a Lola Quiero combate O capaz que no Solamente Tienen casi el mío Va alagando Cada vez más fuerte A ver si lo derrotamos antes De que Listo O fue tan loado Vamos a terminarlo rápido con Flappy Impacto Listo A ver que dice este Me dice que alguna vez encuentro objetos en la arena Listo El mar es tan grande Tengo sed Voy a comprar una Pokecola En el Chiringuito El Chiringuito Pistola Agua Pistola Agua Está bajando la defensa Después Vamos Ataquear Mucho Estaba fácil ese Por más que ya tenemos los mismos niveles Vamos a luchar contra todos Pelipper Pelipaper Flappy Y cuestión de segundos Creo que un impactorero no lo haga Listo El Caravan Ya lo vimos Superbar Ok, aquí se están preparando un torneo especial para conseguir a un Pokémon muy raro Todavía no está listo, vuelvemos pronto Marquilla casa de la playa, ¿crees que puede derrotarnos a todos? oh yeah, si, genial ese evento muchas camas corazón, por aquí nada, ha sido Portoal y esto solamente era la playa, ahora si bienvenidos señores y señores a Ciudad Portoal se ve espectacular, miren esto, miren el faro esta genial bien gusto de todo la verdad que un gran trabajo, felicitaciones, no se que hacer mi Pichu es muy poderoso, procede de la lejana legión de Trodine y esta acostumbrado a librar batallas, pero yo no soy bueno para el, no se entrenar a los pokemon y siempre pierdo los pokemon combates, se que Pichu quiere combatir y mejorar mas, por lo que lo mejor será que te lo lleves tu por lo que parece tienes mucha experiencia quiero llevarte a Pichu Pichu pañuelos rojos, si necesita mas espacio listo, chao Flappy se va Flappy del equipo y viene Pichu bueno vamos a ir rápido al centro pokemon de paso vamos apareciendo todo, se ve genial ahí como que está todo en construcción aún así que, miren ahí está el equipo magma esta genial, centro pokemon, donde estas? tentacruel ahí de fondo se ve genial pese de alien la verdad que felicitaciones muchísimas felicitaciones al equipo de desarrollo dejamos después bueno Flappy lo vamos a revolucionar con ese Pichu pañuelos rojos, no se ahí se lo veía como con el pañuelo en la orejita de derecha no, izquierda Pichu Pichu, parece que Pichu tiene muchas ganas de vivir aventuras a ver listo que nivel tendrá lo mejor para Pichu es que esté junto a otros pokemon fuertes como los tuyos bueno, chao nos vemos faro de ciudad portual, basado en el majestuoso faro de ciudad olivo bueno, a ver si Pichu como se ve datos miren como se ve, se ve genial tiene un pañuelo rojo en la oreja y un pañuelo azul como una bufandita electricidad estática, paraliza el mínimo contacto nivel 15 uraña natural uraña natural uraña natural es nivel 15 sigo por todo al visto listo objeto que objeto tenía pañuelo rojo y creo que es el pañuelo rojo que tiene que tiene excavar tiene onda volteo, rapidez, ataque rápido y excavar no tiene ningún ataque eléctrico no tiene conviene hacerlo subir el nivel y llevarlo hasta Raichu mantendrá el pañuelo rojo si y a que pokemon de alguna serie se hará referencia yo llegué a alguna serie y pokemon ahora lo estuve viendo pero no tanto no sé si hará referencia a eso a ver, a ver voy a quitarle el objeto quitar ya ves si pokemon quiero ver eso igual sigue manteniéndolo al pañuelo fíjame lo ítem una vez que hace el pañuelo rojo y una vez se potencia el ataque tipo eléctrico y ya se lo estoy sacando pañuelo rojo al llevarlo en concursos sube el carisma para concursos para concursos cierto que este pokemon se lo voy a dar se lo voy a dar de vuelta sería para concursos este pokemon yo nunca me gustaron hacer los concursos se lo voy a dejar pero esto sería lo primero hablamos con este sabes que se suele hacer con los parcos que ya no funcionan luego se hunden en el mar y se convierten en hábitos para los pokemon pero eso debe ser contaminación a ver el mercado, los cruceros, el museo el super torneo no me extrañaba no me extrañaba que esta sea una de las ciudades con más turistas del mundo listo aquí a la izquierda he hecho muchas compras a ver que vende eh tu whopper tiene que esforzarse un poco más si lo haces le haré algo muy chulo tu whopper soy petro el rocoso vendo todo tipo de piedras elementales quiere comprar alguna? comprar piedra fuego, piedra solar, piedra lunar, piedra trueno, piedra agua, hoja yo no me acuerdo como va evolucionar 2100 para cuando piedra truena uno solo voy a hacer evolucionar a Pichu ahora voy a pelear ya pienso que el próximo nivel va a evolucionar así que mochila, vamos a que salga algún pokemon que salga algún pokemon que salga marino a ver a ver nada ahí está ahhh se capó no pique ninguno seguro me va a salir un magical no pique ninguno no pique ninguno no pique ninguno no pique ninguno a ver paciencia paciencia a ver a ver a ver que pokemon le va a salir? ahí está un magic que salga rapidez a ver voy al otro lado a ver bueno yo siempre me adelanto bueno yo siempre me adelanto a ver encima nos hizo una salvaje aquí para subir esos movimientos que tienes son para competición creo que me conviene subir lo voy a dejar de vuelta Flappy después bueno iré a hacer alguna competición perrecoso a ver que venden aquí hace poco investigamos el barco abandonado al este de Azuliza según cuentan un pokemon muy agresivo vive allí pero nosotros no vimos nada a veces el mercado se pone repleto de turistas que proceden de Kanto ahí está la referencia a Kanto hace poco vino un chico de allí con una habilidad tremenda para el combate de pokemon quien será? rojo? o será Ash? ya vamos a ver a ver smoke with smoke wither everyday bueno su presencia no has oído hablar de Luffy para mi es el mejor entrenador del mundo mundial verdad verdadera mentira mentirosa mentirosa si quieres cambiar el nombre de los pokemon al inspector de motes puede ayudarte casi inspector de motes a ver si solamente esta el todo durmiendo viejito oh hola soy el inspector de motes he estado alcanzando en la visita la habia visto un momento jeje seguro que puedo mejorar el mote de tu mono no gracias le dice que va a hacer alguna otra cosa esto de hecho es un asistito el viejito a ver estoy triste porque solo soy un NPC de relleno de sniff jeje una super ball es mucho mejor que una pokeball en serio? y una ultra ball? tsss no me mires soy un contrabandista jeje tengo drogas de la buena mira mira tsss pero no me mires a mi comprado vestidura se crece con facilidad pero baja la velocidad ultra ball proteína, hierro, carburante, calcio, caramelo raro mas pp osea esto para usar hack room y para subir todos los pokemon a nivel 100 rapidísimo aquí hacen hack room se ponen 900 millones de poke dolares y le suben todos los IV, todo el nivel y se compran las ultrones para estancar prefiero subirlo a la clasica después ya cuando somos nivel alto podemos repartir especificos con el equipo de menón sube 20 niveles al top en que puedo ayudarle a comprar? pokeball, super ball, poción, super poción antídoto, cuerdo y repelente vamos a comprar super ball ahhh 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 listo ahora si ya por aqui nada ahi se ve tentacruel no se ven tentacruel no se ven tentacool que dice este? pero que es esta cola? después seguimos con eso el capitón mahorga era antes un real entrenador pokemon su amigo arenke y el su amigo arenke y el ha sido un gran equipo en los combates dobles los del team magma no paran de causar problemas una vez vi a varios del team magma trabajando con los del team aqua eso puede llegar a ser una gran problema como que están aliados vamos a ver que pasa el tema es que esperemos que pueda poder atrapar a rayquaza a groundon y cure ojalá pusieran esta ciudad en un gimnasio como dios mande y no en un edificio de concurso pokemon sabias que ashkepchum ahi esta ashkepchum abandono la a su pilloto en el bosque verde le dijo que volvería pero nunca volvió que triste wow que buena referencia pidgeot 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 es la segunda ahi me esta corrigiendo mi esposa del fondo eeeeh vamos a dejar el pidgeot este porque es para competencia por los movimientos que tiene son para competencia así que dejamos y vamos a sacar estos son los pokemon que he capturado hasta el dia de fecha ya me dieron un veldum pero el tema es de conseguir la ultima no se como evolucionar despues tengo que entrar al grupo que puso oscar brooke que es un grupo donde se pregunta como se evolucionan todos los pokemon por ejemplo yo quiero a un macha quiero saber como se evoluciona algo que creo que se puede hacer de la forma antigua como los GBA ellos pusieron un emulador y hasta explicaron hicieron un tutorial eeeh para hacer la transferencia de pokemon de una cuenta a otra pero estaría bueno que sin hacer eso se pudieran evolucionar eeeh que sacamos tipo eléctrico sacamos listo hacemos con el mismo equipo y voy a poner esta bien le voy a dar repartir experiencia a algún pokemon aqui estas asignar no asignar no usar ahi ya esta al llevarlo recoge experiencia de los combates usar y si lo quiero decir no asignar no asignar ni si no 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 a un no 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 el equipo. Usar. Y si lo quiero desactivar. A ver, a ver, a ver, por acá arriba tiene que haber otra ruta. Ahí está el concurso. Ahí entramos hacia arriba. Pero antes, que no se puede pasar si o si tenemos que hacer el evento. ¿Qué debería hacer? Voy al campo otra vez. O subo el camino de bicis. Ah, pero no hay hierba aquí. Acá hay hierba. A ver, que sale aquí. Un Firo. Ah. Esto que lo elijo. Impacto. Uy, esto va a ser genial para levelear. Cotazo. Uy, ese Firo es poderoso. Ya lo está bajando todo. Uff, está a un lado. Recibos. Listo. Wow, fue un poderoso. Me bajó con muchos Pokémon. Un Spearow. Un Spearow. Un Spearow. Un Spearow. Un Spearow. Un Spearow. Recibos, bueno. Pero... Uff. No, ya estaba en la experiencia de todo. O si. Grimer ganó 132. Punto de experiencia. A ver. Usar. A ver. A ver si ahí funciona. A ver. Se envenenó. Genial. Grimer ganó 165. Punto de experiencia. Grimer subió al nivel 21. Seed ganó 165. Seed subió al 17. Genial. Cooper ganó 165. Y ahí está. Seed está evolucionando. Primera evolución del capítulo. Este Pokémon lo llevo hasta el máximo. Así que le voy a tener los mejores movimientos. Después le voy a comprar todo lo necesario. Porque me encantan las evoluciones que tiene. Enhorabuena a todos. Entonces es Nuzleaf. Listo. Después seguiré subiéndolo. Después fuera de cámara los voy a dejar listos para evolucionar. Aunque. Creo que tendría que subir el nivel de los Pokémon. Subirlos a 30. A 25 por lo menos. A todos. Les voy a pegar una aceleradita. Hasta 25 todos. Y seguimos. Ya me está evolucionando a Gooper. Me puse a subir el nivel. Subió el nivel 22. A Quacksire. Quacksire. Ahí está. Ahí tenemos a otro evolucionador. Pokémon evolucionado. Y registrado. Seguimos subiendo de nivel. A ver quién evoluciona ahora. Creo que le toca Natu a Saktu. Bueno. Cuando evoluciona seguimos. Y ahora. Está evolucionando Natu. Tres evoluciones en un solo video. Ya tengo prácticamente el equipo a tope. Falta creo la evolucion de Nuzleaf. La evolucion de. De Torchic. Bueno. No me había acordado de. La segunda de Torchic. Que recién me lo debilitaron. Que sería. Siempre me olvido de lo. Combos que. Que sería. Y bueno. Grimer a Mook. Y Flappy. No me acuerdo de la última. Yo pienso que ahí. Vamos a poder hacer el reto. Vamos a curar a Pokémon. Y vamos a ir a hablar con el equipo Magma. A ver que. Que ha cambiado. Que ya ha cambiado todo el mapa. A ver que historia tiene esta. Ya al principio más o menos es lo mismo. Pero vamos a ver la trama que tiene. Y después de eso. Vamos a terminar este. Capítulo número 5. Que lleva más de 25 minutos. Casi en estuve viendo. Nuestro jefe asombroso. Que abra el museo. Para que le llame la atención. Que aburrido. Si hay algo que necesito del museo. Debería ir a cogerlo. Magma haciendo cola. Que tenemos que hacer cola. Y pegarme nuevo vergüenza. Nunca he pisado museo. Que tengo que hacer. Tengo que ir aquí. Las ciudades marítimas son lo mejor. Creo que si. Tengo que hablar aquí con. Adentro. El mar es enorme. Puedo que. Puede que el mar. Este hecho de lágrimas. De los Pokémon. Y dicen que las lágrimas. Son saladas. Y el mar es salado. Esto va aquí. Esto va allá. Me va a explotar la cabeza. Eh hola. Soy Muelles. El Capitán Vavor. Me ha encargado. Me ha encargado. La construcción. De un nuevo barco. Esas son las piezas de bomb. Vavor está en el museo. Deberías. Dárselo a él. Si. Pero no me dejan entrar. Ese es el tema. Vale. Según esto. Podríamos ponerlo aquí. Y esto lo podemos poner ahí. Por último. Eso de ahí. Lo veríamos. Por esta zona. Genial. Monte de play. Monte mi play móvil. Sin problema. Ahí me están corrigiendo. Siempre fondo. Es extraño. Comparto trabajo. Es extraño. Comparto trabajo con mis compañeros. Pero creo que se distrae con otra cosa. Bueno. Por aquí nada más. Hay una escalera allá. Bueno. A ver si ahora. Hablando con este señor. Se desbloqueó. Para que entremos al museo. Es impresionante. Un barco de hierro. Que pesa más de 25 toneladas. Puede flotar. Sobre el mar. Maravilloso. Wonderful. Marvelous. Mentí un poco en mi currículo. No soy ingeniero naval. Soy ingeniero aeronáutico. Jaja. Va a hacer volar a los barcos. Bueno. Vamos a ver si así se desbloqueó el evento. Por si alguno. No podía desbloquear el evento. Aquí está. Entraron todos ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido al museo. Estabas con este grupo de Guilherme antes. Parece que llegaste tarde. Ven. Ve y ponte al día. No tenía plata y me dejaron entrar igual. Con todo lo que hay en este lugar podemos hacerme rico. Listo. Si fallamos en Federica. Mini Info Oceanica 1. Porque el agua del mar es azul. La luz se compone de muchos colores. Cuando la luz atraviesa el agua. La mayoría de estos colores son absorbidos. Sobre todo los rojos. La luz azul se dispersa más fácilmente. Por eso el mar tiene ese color. Muy buen dato. Mini Info Oceanica 3. Que es mayor. La tierra o el mar. El mar ocurre alrededor de un 70% del planeta. Y el resto es tierra firme. Por lo tanto el mar es dos veces más grande que la tierra. Pero que hay debajo de la tierra. Del mar. Más tierra. Así que en la tierra hay mucho más tierra que mar. Si bien la superficie está cubierta de agua. Pero es lo que está debajo del mar. De los océanos mejor dicho. Y sigue siendo tierra. Hasta el centro. Mini Info Oceanica 2. ¿Por qué el mar es salado? El agua del mar contiene sal disuelta bajo forma de iones de sodio y cloruro. Estos iones se separan de las rocas y llegan al mar por la acción de la lluvia. La alta concentración de sal disuelta hace que el mar sea salado. Guau. Muy buenas datas. Así que Oscar Brooks se la curró. Yo antes trabajaba en el Team Rocket. Pero estos pagan mejor. Pero estos pagan mejor. No soy chaquetero. Soy oportunista. Se trata de una muestra de tierra del fondo oceánico. A lo largo de los miles de años los restos orgánicos se van depositando en el fondo del mar. Y crean capas. Mediante el análisis de estas capas sedimentarias. Se pueden aprender mucho sobre el basado remoto. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Soy miembro del Team Magma. Que derrotaste en el Vogue Petalia. Y en el túnel... ¿Ladio recibió MT? Bueno... Reasustaba tarde el tipo. Maldito sea. Algún día en la vida te volverá todo mi sufrimiento. No tenía dinero para entrar así que me ligué a la recepcionista. ¿Qué quiere? El Team Magma busca el bien común. El que de aquí... Usa... Una bola roja sube y baja dentro de un recipiente de cristal. Este es un experimento que se sirve del principio de la flotabilidad para simular una cascada. Un líquido azul fluye en espiral dentro de un recipiente de cristal. Este es un experimento que se sirve de la fuerza del viento para recrear un torbellino. Aquí dice este. Yo no sé qué demonios hacemos aquí. ¿Listo? Se trata de un fósil con crestas anduladas. La marea erosiona el suelo del fondo oceánico. Las corrientes marcan el suelo con pequeñas crestas y valles. Si está suelto, termina fosilizándose. Recibe el nombre de marca fósil. Vamos al segundo piso. Vehículo sumergible. Una réplica de un vehículo de exploración del fondo oceánico. Bueno, vamos a ir directamente a explorar. Los invito a que descarguen este juegazo. Obviamente es sin fin de lucro. El que lo hizo, que es Orcas Brook. Está en el primer video de la lista de reproducción. Vayan ahí y vean lo que dice él. Un gran mensaje. Y ahí dice. Si estás buscando a Capitama Board, yo soy tu hombre. Ah, sí. Estas son las piezas de bond que necesitamos. Muchas gracias. Ahora podemos proseguir con nuestra expedición. Y ahí viene el Capitán Magma. O algunos miembros. Dame esas piezas. Vavor. ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos el Team Magma y queremos esas piezas. Esas piezas serán mejor. Esas piezas. Será mejor que me las des o tendré que sacar la porra. Vale, no tenemos porras. Pero te vas a enterar igual. ¿Listo? A darle. Vale. Team Magma. Soldado. ¿Quieres combatir? Si. Doble patada y para su casa. Se vive 24. Todo sube de nivel. Genial. No. Pongo en serio. Doble patada y para su casa. Facil. Facilito. Houndor. Devuelto. Doble patada. No hay que perder mucho tiempo con esto. Una sola patada. A ver si evoluciona alguno. Creo que evoluciona alguien. ¿Listo? Que desastre. El jefe se pondrá hecho una fiera. Nada mal. Pero ahora lucharemos juntos. Vas a enfrentarte al arma secreta que nos entregó el mismísimo Tatiano. ¿Quién es Tatiano? A ver. ¡Ah! Un Home Dome. Shiny. ¿Qué tal? Golpe de cabeza. Doble patada. Listo. Nos vemos. Genial. En este juego. Ya los dos líderes gimnasios que me he enfrentado. Siempre tienen el último Pokémon Shiny. Así que Shiny Shiny. Brillo. Punto de experiencia. Subimos a nivel 25. A nivel 36. Creo que evoluciona. A Blaze again. Con bosque. Onda voltio. Onda voltio. Ataque eléctrico rápido e ineludible. 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 Vamos a cambiar para acá. Listo. Ataque tipo eléctrico. Creo que uno saltea. Dice. ¿Y ahora qué? Si no. No. Si no conseguimos esas piezas. Estamos perdidos. Esto no. No entraba en nuestros planes. Ahí viene. Ahí viene. También. Vine para ver por qué tardáis tanto. Y resulta que. Un niño. Os ha plantado cara. Y. ¿Derrotado? Soy Magno. Soy Magno. El líder del Team Magma. ¿Cuáles son los sentimientos? Que te empujan a actuar en contra de los propósitos de nuestra organización. La gente. Los Pokémon. Toda la vida procede de la tierra. Por eso. El Team Magma está tratando de expandir la tierra. ¿Creamos vida? ¿Creamos vida? ¿No lo entiendes? Bueno. Eres joven. Aún no puedes verlo con claridad. Esta vez. Te perdono. Pero. Como vuelves a entrometerte en nuestros planes. Tomaremos medidas. Que te vaya bien. Esa charla. Vavor. Tu. Ah vale. Eres Laios. Que situación tan tensa. Gracias por salvarme de estos chiflados. Laios entregó dos piezas. Dibon. O Dibon. Vavor. No hay tiempo que perder. Gracias a ti. Podremos continuar nuestra expedición. Nos vemos. Y también nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Joven Adventure. Tratare de subirlo mañana. Para que. Se prendan. Todos ustedes. Un saludo grande a todos los grupos. Donde estaré compartiendo. Uno de ellos. Será Centro Pokémon. Que es un gran grupo. Así que. Estare compartiéndolo ahí. Muchísimas gracias a todos. Sigue la otro. Videos anteriores. Que te puedan interesar. Chau chau. Chau. Chau.